Bien, nosotros estamos cada uno por el tema, más que nada, por la recategorización de todo, hacia la zona, y bueno, nosotros vamos a hablar con un grupo de vecinos del barrio Ignacio Martínez y que hemos ido varias veces a... o sea, primero juntamos firmas para ir al Consejo Deliberante y bueno, de ahí juntamos algunas firmas, mamá, el vecino de todo, y todos los cuadros, y nosotros, y de acuerdo a eso hicimos una presentación legal al Consejo. Bueno, ellos nos dieron una encuesta la semana más o menos, y bueno, después de la semana nos hicieron ir a las dos semanas más o menos, y bueno, de acuerdo a eso, tuvimos un grupo de 15 cantores o menos, en los cuales ellos nos dijeron por qué recategorizaban a la zona. Entonces, lo que dijeron eso, el presidente, Manuel Boucherri, nos dijo que recategorizaban porque las casas eran lindas, porque la gente había progresado, porque no hay que nadar a otros, pero... ...ya hablan por ellos. ...y, o sea, no es porque uno haya hecho a mejores casas, o sea, si la hacen mejora, es que la plata sale de los gallos. ...de los gallos y los gallos y los gallos, y lo que no tenemos, eso no estamos seguros, y sabemos, bueno... ...y que con eso pagaban a la gente, la gente que estaba empleada, la gente se quedó en la familia. y de acuerdo a eso nos dieron dos semanas habíamos dido dos semanas de esto fuimos y nos dijeron que la iban a que iban a hablar con el Poder Ejecutivo así que trattaron eso y nos hicieron ir como a dos semanas después o sea que siempre a las dos horas para que nos cansáramos porque eran muy pocos tal vez no le hayamos dado la discusión que necesitaba y eso va a haber y así que después nos dieron como a dos semanas nos llaman y cuando nos llaman y a una sesión de consejos la última que trataron y ya estaba probado le dieron en un ático en el no sé frente a la categorización de la zona bueno ella dijo que iban a tratar la manana la manana y a la tarde la tarde la tarde la tarde la tarde bueno sí 16 y 18 la tarde es una audiencia pública exacto bueno y a lo que más incremento fue a las esquinas fue a las esquinas y al sitio alto y que a eso fue lo que van a tratar bueno así que ellos nos van a dar una bonificación por este año o sea el año que viene el año que viene nos van a dar de nuevo nos van a dar bueno ¿cómo? ¿a todo el cliente con los servicios? no ellos sabían que los servicios se prestan poco por nada bueno yo les digo cuando ellos me insinuaban que el cambio de categoría se debía como bien dijo él a las casaditas que ha cambiado el bar y ha cambiado el terreno nosotros la primera reunión bueno como somos vecinos no políticos no tragamos cuando entramos a ver el bar resulta que la tasa de los servicios correcto entonces cuando se lo dijimos bueno ahí hubo una pequeña confusión de ello y lo digo si lo que pasa es que los sueldos de los empleados ya les vamos a explicar como es y todo eso pero nosotros tuvimos una reunión anoche cuando el bloque la mayoría lo que nos ofrece es no sacar la categoría porque el tema de computación no se lo permite se demoraría mucho tiempo pasaría dos o tres meses para poder cobrar eso entonces ellos lo que nos dicen es que le hacen una bonificación por el cambio de categoría que más o menos más o menos lo que dicen ellos el porcentaje es 50% de lo que vino más o menos entonces con ese cambio de categoría ellos firman un acta con nosotros para que el año que viene no el año que viene sino el noviembre que se discute la próxima tarifaria nos amarían a los integrantes que fuimos a ir ahí para discutir la próxima medida del fiscal eso es lo que nos ofrecen eso no nos pueden sacar la categoría por el tema de la computación ya está por el tema de computación pero lo máximo que ofrecen ellos son el bloque la mayoría que lo que pueden aprobar hay una mejora sobre ellos que son cuatro contra tres que son cuatro eso es correcto eso es otro el último entonces la última proposición que tenemos es la una no hay otra el cementerio dice que ha bajado nada más que las tarifas nuevas todavía no están pero con el cementerio se volvió para atrás ¿no es cierto? ¿cómo se lo hay? no, bueno es preciso lo que ya se ha no, no todavía se ha no se ha cerro y mañana hay audiencia que no le dio que rico usted ¿qué hora? ¿qué? la audiencia publicaria es de 10 a 12 y de 16 a 18 le costan las 9 de coche aquí en los planetas los que vino a principios de año del cementerio y los que van a pagar vamos a pagar la página la semana que viene no se presenten a pagar porque si no no están actualizados le van a cobrar lo que vino a principios de año una locura impagable porque ¿qué argumenta? ¿por qué? ¿por qué andan con cambios hecho pedazos el tanque regador hecho pedazos porque no consiguen ni un solo leasing que hay en el padecer para comprar la maquinaria porque la municipalidad está fundida los números están en rojo no solamente está fundida va a seguir fundida no hay forma en la forma en que se maneja el municipio el gasto público que tiene para poder operar el nivel de salario que tiene el municipio de segundo no hay forma de sostenernos con nuestro viejo en la zona entonces a nosotros le preguntamos ¿cuál es la carga? por empleados lo que nos cuesta a nosotros cada empleado le cuesta la municipalidad le promete 4.800 pesos habrá empleado que le sale menos habrá empleado que le sale más tiene fijo la municipalidad 172 empleados fijo y vos vas ya lo conversamos mamá y yo quiero que ustedes conversen y nos den opinión acá somos 5, 6, 7 los llevamos pero debemos ser muy malos por eso hay mucha audiencia pública para que todos nos convencernos tenemos problemas que no es sencillo que nos estamos cansando de pagar una imposta y no tenemos ninguna mejor en el pueblo yo creo que son las 26 años que me dicen acá piensa lo mismo ¿no? que para yo no me ha ido ni hablemos lo que vivimos en casa de esquina porque directamente nuestro socio es la municipalidad es así es así no puede ser que la irregularidad tenga que pagar siempre el vecino lo que usted me dice se lo hemos planteado al consejo liberal no quiere decir que vayamos 3 o 4 estamos rodando debajo de la mesa para nada nosotros lo estamos planteando a ustedes lo que nosotros hemos planteado al consejo liberal tenemos los avisos muy deficitarios y luego hay que salir con un punto bueno y ya vamos a comer ¿cómo? cuando la podéis usar preparada con un punto superior no hay barata hay barata donde no vino 350 pesos 20 años pagamos 250 pesos solamente no la podemos no la podemos usar no la podemos usar no la podemos usar para ¿cuál es la zona? ¿cuál es la zona? porque no hay que acatigo en el Estado Gracias.